Hemos comenzado a recibir en la provincia distintos insumos y elementos de parte del Ministerio de Salud de Nación, como respiradores, como ecógrafos y otros elementos de seguridad para trabajar nuestros profesionales. Y esto tiene una importancia decisiva en las decisiones centralizadas que se han tomado para poder comprar elementos que son muy necesarios para enfrentar la pandemia, como los respiradores. El hecho de que Nación haya centralizado esto genera un equilibrio en los precios, porque si cada provincia hubiese salido por sus medios a comprar, la escalada de precios hubiese sido realmente muy importante y además hubiese generado inequidades entre provincias que tienen más capacidad para comprar más respiradores y otras que tienen capacidad para comprar menos. Y a veces en algunos lugares hay más casos y hay menos respiradores y en otros hay menos casos y más. Entonces el equilibrio tiene que darlo una organización rectora que es el Ministerio de Salud de Nación y en esto distribuirlo equitativamente, no solo de acuerdo al número de población, sino también al número de casos que se vayan presentando y de una necesidad real que se tenga en territorio. Por eso en Entre Ríos ya se han recibido los primeros 6 respiradores, ahora se recibieron 6 más y así progresivo y paulatinamente se irá llegando para cubrir todas las necesidades que nuestros equipos han detectado para poder hacer frente a una etapa posterior de la pandemia. También hay que decir, hay otros elementos que se han hecho llegar como ecógrafos y también material de seguridad a los cuales me refería anteriormente y de paso también recorriendo ya las obras que están finalizadas en el Hospital de la Vaxada, como lo que es internación intermedia con las primeras 60 camas habilitadas y que se van a habilitar. Bueno, ahora iremos a ver las 20 camas que hay para tratamiento de agudos, que ahí sí es donde se utilizan justamente los respiradores de los cuales hablamos. Y conversando también en la aplicación de los recursos humanos, que por supuesto no es menor en el caso de una emergencia. El sistema sanitario se preparó desde muy temprano, se preparó inclusive cuando en Argentina todavía no se había producido ningún caso, esto nos permitió tener una planificación y poder abordar la etapa que estamos ahora, que es esta de contingencia donde existieron 19 contagios, algunos ya dados de alta, otros que están siendo atendidos y solamente un caso que necesita asistencia respiratoria. Y nos estamos preparando para la siguiente etapa, hay un equipo que está trabajando, que lo hace con mucho compromiso, pero con mucha profesionalidad, que tiene experiencia en el tema y esto es lo que da tranquilidad a la población para saber que hay un sistema integrado que está funcionando muy bien en la Entre Ríos.